En este caso con la diputada nacional, Alicia Aparicio, ella es de San Fernando, localidad cara a mis afectos, porque ahí tengo parte de mi familia, la rama de los iglesias. No sé si habrá conocido a la diputada del restaurante Cepelin, ahí en la plaza de San Fer. ¿Cómo anda, diputada? Buen día. Buen día, ¿cómo está? No sé qué... ¡Ah, el diputado! El restaurante Cepelin, ahí en la plaza de San Fernando, durante muchos años, no sé si se acuerda. Claro, el Cepelin de iglesias, sí, sí, cómo no. Sí que me acuerdo, sí ha ido, es frecuentado el lugar. Qué bueno, qué lindo. Bueno, pero las amamos, por supuesto, para hablar de un tema que ayer surgió con fuerza, a partir de la propuesta que se hiciera desde la presidencia de la Cámara de Diputados, de modificar el mínimo no imponible respecto del impuesto a las ganancias y elevarlo hasta los 150.000 pesos. Cuéntenos un poco, diputada, al respecto. Bueno, lo que se, digamos, aumentó fue el piso. Los mínimos no imponibles siguen estando, según la última reforma de la ley que empieza a correr a partir de enero de este año, con 74.810 para los solteros y 98.963 para los casados. En este caso, lo que se ha hecho es llevar a 150.000 pesos ese piso, lo que está entrando, una cantidad muchísimo más importante de trabajadores, con la reforma del mínimo no imponible, fue de 300.000 más o menos trabajadores y jubilados, con esto lo llevamos a 1.550.000, sumándole 1.267.000 con este corrimiento del piso. Esto es algo muy importante y entra dentro de la estrategia del presidente de la nación de que este año los ingresos deben superar la inflación para poder realmente mover el mercado interno, el 75% del Producto Bruto del país, lo explican el mercado interno, con lo cual es importante que los ingresos recuperen después de tres años de pérdida contra la inflación. Entonces esta es una medida más que va en la dirección de incrementar los ingresos más allá de las parisarias, ¿no? Sí, justamente la respuesta en general de los distintos sectores de la sociedad ha sido muy positiva, sobre todo la de los trabajadores, la CGT se ha pronunciado a favor. Y en la oposición dejaron entrever como que ellos van a proponer una modificación que también le incluiría a los monotributistas. ¿Cómo es eso? ¿Qué se sabe, Roger? Bueno, se está estudiando el tema de los autónomos monotributistas, ya se está hablando de la posibilidad de las deducciones especiales, que en el caso de los monotributistas, en el caso de los autónomos es de un punto, van a llevarlo a un punto cincuenta, es decir, van a incrementar un cincuenta por ciento, con lo cual van a tener más margen. La idea va siempre en el mismo sentido que dice el presidente. Hay muchas, sobre todo para profesionales que ingresan a la actividad o aquellos que retoman porque han tenido que cerrar, ya sea por los cuatro años de macrismo, donde perdimos veinticinco mil empresas, o en el caso de la pandemia, que también hemos perdido algunas empresas, quieran retomar la actividad, lo hagan con más certeza en cuanto a que no van a tener que pagar o van a quedar, de alguna manera, liberado a algunos niveles de pagar el impuesto. Así que eso también está en estudio. Bueno, es algo que siempre se planteó desde este lado, desde el oficialismo, y también fue una promesa en los últimos años del macrismo que no llegaron a cumplir, ¿no? Eso es lo que llegamos a un veinticinco punto seis ahora en el dos mil veinte, pero en general el promedio en los cuatro años del anterior gobierno fueron el veintidós por ciento de los trabajadores. Con esa medida lo que estamos es volviendo al piso histórico que solo paguen el diez por ciento, que es precisamente aquellos que cobran mayor ingreso y que volvemos a hacer que este impuesto sea progresivo. Así que vamos en esa dirección. Bien, bien, bien. Felipe Ficina, estamos dialogando con la diputada Alicia Apavicio. Sí, ¿qué tal? Buen día, diputada. Buen día. Bueno, esto uno le empieza a celebrar, ¿no? Esto que finalmente va a suceder. Y a preguntarse también por qué no sucedía antes, de hecho también durante el gobierno de Macri, ¿no? El gobierno anterior, porque siempre se ha propuesto y, como bien decía usted recién, el histórico es del diez por ciento, ¿no? La masa de los trabajadores en blanco. ¿Por qué desde el mismo de la Cámara de Diputadas, o el mismo Sergio Massa, cuando fue oposición, ahora que es oficialismo, digo, no se presentaban estos proyectos así con tanta fuerza? Bueno, esto se dialogó ya desde el 2013, que es como viene proponiendo el caso de Sergio Massa, y esto se discutió cuando en su momento cambiaron el mínimo no imponible durante el gobierno de Macri, nos trataron, el mismo Macri, ayer estaba viendo un video, nos trató de irresponsables por hacer este planteo. Bueno, es un poco hay que buscar esto de la progresividad en el cobro de los impuestos, y también el gobierno está estudiando un cambio en la tributación para que realmente los impuestos los paguen aquellos que más tienen en mayor progresividad, porque si no siempre recae sobre el trabajador, que ya solamente consumir un litro de leche está pagando un 10.5, o si consume otro producto, el 21 por ciento respecto a su salario, es un gran aporte que hace respecto al IVA, estoy hablando. Así que si a eso le sumamos ganancia, si no aumentamos la base imponible, el esfuerzo siempre lo hacemos los mismos, ¿no? O sea, en la época del presidente Macri, él planteaba que era una irresponsabilidad, porque el esfuerzo lo teníamos que hacer todos. Nosotros planteamos que lo que es irresponsable es no mirar el hecho de que el que más tiene es el que debe pagar, ¿no? La progresividad en la tributación es importante, porque en general, por ejemplo, a la franja que hoy se está beneficiando de trabajadores, consumen prácticamente todo su salario, y es importante para la reactivación. Este dinero que hoy le ponemos en el bolsillo, que son 40.000 millones, que el Estado cede, es un costo fiscal que cede el Estado a los trabajadores, pensando también en el Consejo Económico y Social, que se va a reunir para tratar las paritarias, para que todos de alguna manera pongan algo para lograr mejores salarios, y de eso que hablamos, de que estén por encima de la inflación. Entonces, el mover el mercado interno, el volcar esa cantidad de consumo, va a producir un círculo vertoso de crecimiento, porque esos trabajadores van a consumir, eso va a reactivar, va a crear más trabajo, y el Estado de alguna manera vuelve, a través de otros impuestos, a recoger lo que hoy está cediendo. O sea que lo importante es que podamos crecer. Si seguimos empatando, perdiendo contra la inflación, el país no va a crecer, la cantidad de productos van a ser lo mismo, nadie produce si no tiene a quién venderle, ¿no? Entonces, hay que trabajar y también trabajar para que no se queden aquellos que fijan precios y que son precios inelásticos, se queden con el esfuerzo de los argentinos, también hay que controlar precios. ¿Los 150.000 son para solteros o para casados con dos hijos? Para los dos, para los dos, para todos. Ah, qué bien. Para los dos, significa, o sea... Sí, es el grupo 150.000, no incluye IVA, con lo cual ahí estaríamos en un 8.33 más, o sea, a no cubrir el... O sea, a no tener... O sea, no incluye el descuento, el pago de alinaldo, con lo cual es como que tenemos un plus más, ¿no? Claro, o sea, diputada, diputada Parísio. Sí. Cayema, un terreno que usted conoce bien. ¿Cuál es su posición en el debate sobre la vuelta a clases presenciales y cómo se desarrollaría, en este caso, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, en la provincia de Buenos Aires se está estudiando, trabajar en cápsulas, o sea, dos días, cuatro días a la semana, el miércoles hacer desinfección general de la escuela, poner en condiciones la escuela, ese día se trabajaría en forma remota, y los cuatro días los cursos se dividirían en dos. En general, los cursos son cursos que van entre 25 y 30 alumnos, con lo cual se trabajarían dos días, cada curso iría, supongamos, dos veces a la semana, y los otros cursos otras dos veces, y quedaría el miércoles en el medio para hacer una buena desinfección del establecimiento y hacer el trabajo remoto. Ya se hizo, por lo menos acá en San Fernando, tuvimos dos escuelas que se trabajó en ir a buscar los niños, se trabajó en los barrios viendo a las familias, que sabemos que de alguna manera les va a costar, o les costó vincularse, porque no tenían los medios remotos apropiados, se dieron todo el mes de enero, se trabajó en buscar los niños y en hacer dos escuelas. Esta experiencia ha salido muy bien, se ha podido trabajar bien, así que en tipo burbujas, digamos, y creo que, bueno, que en el inicio de clase en marzo estaremos preparados. Es importante también la vacunación para los docentes, tenemos todo preparado, lo único que está faltando, bueno, es que ahora lleguen esta tanga de vacunas, que tuvimos como a nivel mundial un retraso, Yo no estoy diputada, porque se anuncia en el día de hoy que finalmente se cierra el acuerdo con Sinopharm, que va a haber vacunas también para el mes de marzo de Sinopharm, y por supuesto también con un laboratorio de la India, así que parece que... Sí, además hay un adelanto, hay un adelanto que va a venir en febrero, de AstraZeneca, de alrededor de 600.000 dosis, es decir, 580 y pico eran, o sea, por dos tenían alrededor de 1.200.000, porque tienen también en dos dosis, como la vacuna Spoon, ¿no? Son dos dosis. Así que en esto lo tiene planificado la provincia de Buenos Aires y hemos venido avanzando, no es lo mismo capital que provincia de Buenos Aires, la cantidad de niños, el AMBA es muy poblado, densamente poblado, y una gran cantidad de habitantes que tenemos, ¿no? Entonces hay que trabajarlo con mucho cuidado y por suerte hemos podido mantener dentro de lo que es la media del país y por debajo la situación de la COVID. Así que se está trabajando con mucha responsabilidad en este sentido. Diputada Apadicio, muchísimas gracias por esta comunicación y hasta la próxima.